Ahí anda el video de él, que sí, en efecto, se dieron los seis millones. Y le pregunta a un colega suyo, ¿y de dónde salió ese dinero? No, este es el apoyo que los Estados Unidos da para la erradicación de la pobreza. Bueno, perdonen que sonría, pero nos damos cuenta de tantas cosas que hace nuestro Congreso, algunos diputados del Congreso Nacional, que bueno, realmente es una situación lamentable.